Bueno, un día más, vamos a hacer las misiones eventos especiales. A ver qué nos pide hoy. Vale, a ver, tenemos... ¡Día 3! Día 3... A ver, tenemos... Iniciación 3 días, ¿vale? Sí, a ver si has iniciado la sesión 3 días seguidos lo tendrás hecho. Recolecta Intramora de la reja tetera. Vale, es recogerla... De esto, perfecto. Y sube un nivel de personaje una vez. Vale, son sencillitas de hacer. Y me han contado, no se me han bugueado, pero bueno. O sea, subir el nivel de personaje, básicamente es usar los libros para subir el personaje un nivel. Básicamente es aquí. Tienes a cualquier personaje que tengas por subir. Y le das aquí a... Hasta que subas un nivel. Sería esto. Y lo de la reja tetera, pues básicamente es ir a la reja tetera. Pippa, pippa. Pippa, pippa. Pippa, pippa. Pippa, pippa. Pippa, pippa. Ir a hablar con Gordy. Y aquí en el rango de confianza tenemos reclamar Intramora. Básicamente es esto al revés. Reclamamos la Intramora. Y ya estaría. Pero como va contando el acumulado, si lo hemos hecho alguna vez, en teoría tendríamos que tenerlas todas hechas. Si no se nos buguean. Bueno, al menos hoy a mí no se me ha bugueado nada. Así que bastante bien. Bueno, pues otra cosita hecha. Ya está. Lo dejamos aquí. Y hasta mañana. Y hasta mañana.